Bank of America llegó a un acuerdo sin precedentes en que tendrán que pagar 17 mil millones de dólares debido al caso de las irregularidades en hipotecas que llevaron a la crisis financiera del 2008. Fuentes dijeron que el banco pagará 10 mil millones de dólares en efectivo y perdonará deudas por valor de 7 mil millones. Por su parte, el banco se negó a formular comentarios. El acuerdo estipula que el banco deberá reconocer que no describió adecuadamente la calidad de las inversiones en hipotecas, tanto las suyas como las de Countrywide Financial y de Merrill Lynch. Tales bancos fueron adquiridos por Bank of America en el 2008 y fueron los principales responsables de los créditos cuestionables. Con información de Agencias para el Economista TV, Violeta Moreno.